Hola, mi nombre es el río Aguirre de la Escuela Finca San Juan Paz. Sabias que, aunque el estilo de decoración de la carreta de Sarchi es el más reconocido de todos, hay muchos estilos diferentes dependiendo de la región. Por ejemplo, Venecia de San Carlos, Cartago, Desamparados, Acerri, Atenas o Pérez Cereno. 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. www.feyyaz.tv